este edificio fue el telégrafo allá por los años 30 telecomunicaciones y que sigue prestando su servicio ahí ahora por supuesto es claro pero mira qué edificio más maravilloso que no se veía se acuerdan ustedes de va para que aquí fue usted se acuerda la oficina del telégrafo nueva aquí está aquí en la esquina el telégrafo vea que el telégrafo aquí mire ve telégrafo usted la anda aquí paseando para que se acuerde de cómo es el salvador de antaño a cuantos años tiene la ciento que va hay qué lindo yo estoy diciendo que yo voy a vivir 104 años yo voy a vivir 104 103 años y caminando hoy que la felicito oiga yo me veo usted porque yo quiero también llegar a 104 años como no 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 tampoco para tanto pero caminos no sigan muy amables una ansia y sólo el que no sale no no le pasan cosas maravillosas una anciana de 103 años veanla increíble pero quiero sí